El gobierno sirio anunció los resultados preliminares de las investigaciones en la masacre de Hula cometida el pasado viernes. El crimen generó una ola de reacciones internacionales contra el presidente Bashar al-Assad, culpándolo del asesinato de más de un centenar de civiles, entre ellos 32 niños. El general de brigada Qasem Jamal Suleiman, jefe de la Comisión de Investigación Estatal en la masacre cometida en el poblado de Al-Hula, cercana a Homs, anunció hoy los resultados preliminares de dicha investigación, culpando a los grupos armados terroristas del crimen. Las investigaciones revelaron que las víctimas eran todas de familias pacíficas que rechazaron actuar en contra del Estado y nunca celeron en protestas o portaron armas contra el gobierno. Y dichas familias estaban en desacuerdo con los grupos armados terroristas, lo que confirma que los armados irregulares tenían el interés y el móvil que los impulsó a asesinarlos. El portavoz de la Cancillería Siria, Dr. Jehad Magdisi, afirmó que el objetivo de la masacre es provocar una guerra sectaria en el país y atraer la intervención militar extranjera. La masacre se cometió contra personas que pertenecen a una determinada secta religiosa, con el fin de provocar una sedición interna y dividir el tejido social sirio para justificar una intervención militar extranjera. La sociedad siria se mantiene unida a pesar de todo lo ocurrido y afirmamos que no lograrían fragmentarla. Damasco afirma continuar con las investigaciones a pesar de las dificultades materializadas con la presencia de los armados irregulares en la zona y promete revelar los resultados finales lo antes posible. Eshamonus, Telesur, Damasco, Siria.